Nos acompaña en el estudio de visión informativa Andrés Ollano, secretario recaudador de rentas del estado. ¿Cómo estás recaudador? Buenas tardes. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas tardes. Aquí, mira, agradeciendo el espacio que nos brindan para invitar a todos los contribuyentes a que cumplan con sus obligaciones, en este caso de control vehicular, tarjeta y licencia conducida. Nos quedan solamente unos días, ya hace, pues desde septiembre se anunció este decreto en donde se estarían condonando las multas o los recargos y ya el 31 termina. Es correcto, Alejandra. Hemos estado de una manera muy activa, invitándolos a que aprovechen estas oportunidades que el gobernador tuvo a bien firmar un decreto para condonar lo que vienen siendo las multas y el pago extemporáneo para aquellas personas que por alguna razón, pues no revalidaban de tiempo y forma, este es el mejor momento para revalidarlo sin tener que pagar multas o pago extemporáneo en el caso que aplicar. Oye, invitándolos amablemente a que vayan a pagar sus placas o su tarjeta de circulación porque efectivamente hay verificación vehicular en las vialidades y esto, no haberlas pagado, genera una multa. Sí, correcto lo que dices. Durante todo el periodo de todo el ejercicio tenemos una verificación fiscal, que son unas patrullitas, son unos inspectores, que al momento de que transitan los contribuyentes o las personas con un vehículo, con placas vencidas, bueno, si ellos son sorprendidos por verificación fiscal circulando, se les hace el alto para hacerles una notificación que lleva, pues una multa dentro de la notificación, que son 700, esos son 10 salarios mínimos. Yo creo que vale la pena, esto es una invitación, pero bueno, ahorita una oportunidad para revalidarlo sin tener que pagar esa multa. Sí, si a usted se le generó esta multa durante este periodo, tiene hasta el 31 de octubre para pagar sin, ahora sí que exentos de ese cobro, ¿no? Se les condona al 100% lo que viene a ser una multa y el pago extemporáneo. Bueno, es importante, solamente nos quedan lo que resta del día y el día de mañana, viernes y el sábado, que también vamos a estar abiertos en el horario habitual, pero también conscientes y considerando también la cuestión de que se puede generar una mayor cantidad de personas que vayan a regresar el trámite, estamos preparados, Alejandra, estamos preparados para ampliar el horario hasta que sea atendido a la última persona que esté en fila. O sea que tienen un horario, pero si sigue habiendo fila hasta las 10 de la noche, van a seguir atendiendo. Así es, no se ha generado tantas horas después del horario habitual, estamos, les recuerdo, el horario de oficina es de 8 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes, o sea que hoy vamos a estar hasta las 5, si tenemos gente formada a esa hora y son 100, 200, a todos los vamos a atender el día de hoy, el día de mañana en las mismas condiciones y el sábado por lo regular, pues tenemos una mayor cantidad, una mayor cantidad de personas que acuden a hacer el trámite, tenemos un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde el sábado, pero también vamos a estar trabajando bajo esa condición de que si tenemos gente ya en fila, a partir de la hora del cierre, que es a la 1, así tengamos 500, 300 personas, a todas se les va a atender, aun cuando nos tengamos que quedar un par de horas más o incluso hasta las 10, como mencionas tú. ¿Requisitos, verificación ambiental vehicular y el seguro para poder pagar placas? Sí, los requisitos son los mismos, se los repetimos, aquí se los vamos a conocer también para revalidar la tarjeta de circulación, tienen que llevar una tarjeta, la última tarjeta que tenga, la licencia de conducir tiene que estar vigente, la verificación ambiental, el seguro de responsabilidad civil para aquellas personas que aplique, que se hizo obligatorio a partir del 2011, agosto del 2011, a la fecha, bueno, tendrán que presentarla también, el certificado de no adeudo municipal solo aplica para las dos recaudaciones auxiliares, tanto Mariano Matamoros como Vía Rápida, en las volantes que tenemos donde solamente se realiza el trámite de revalidación, no es necesario el certificado de no adeudo municipal y, bueno, prácticamente serían los requisitos que tendrían que llevar las personas para realizar el trámite. Pues muchísimas gracias, ahí está la invitación de recaudación de rentas para que regularice sus pagos de placas, tarjetas de circulación y licencias. Es correcto, Alejandra, agradecemos mucho. Andrés Olleno, recaudador de rentas del Estado.